Inicia el programa número uno de la televisión peruana Yo Si Soy A continuación Los finalistas imitadores Del gran grupo Barreto Adelante participantes Buenas noches a todos Gracias por estar aquí En realidad nos satisface Que hayan escogido Invitar a uno de los más grandes grupos de este país El grupo Barreto Yo me siento muy emocionado Porque obviamente yo como soy el productor, director Soy un gran conocedor de la música Y tengo la oportunidad de escuchar toda la discografía De Barreto y su música A ver, el primer grupo por favor Paso adelante Al centro y un poquito rápido por favor Hola, que tal Buenas noches Su nombre por favor Me llamo Víctor Quispes Me dicen el intercontinental Nadie, perdón, perdón Nadie le ha preguntado como le dicen Simplemente le he preguntado Su nombre por favor Víctor Quispes Víctor Quispes Y como le dicen El intercontinental ¿Y por qué le dicen el intercontinental? Porque viajo por todo el mundo De la avenida Brasil a la avenida Argentina De la avenida México Eh, su nombre por favor Eh, su nombre por favor Mi nombre es John 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 John, ¿qué? John Mugi John, ¿qué, perdón? John Mugi Mugi Así es ¿Y a qué se dedica? Tengo, tengo, tengo un programa en la televisión en el Canal 2 al mediodía Ok, perfecto Eh, no le pregunté a usted y a qué se dedicaba Bueno, yo inflo pollos y este... Y a los pescados les pinto las escamas con... Con el sentir rojo Perdón, eh, las agallas Ok, sí, pues, bueno Una persona que no es conocedora no puede saber ¿Qué se puede esperar? Bueno, entonces ¿Quién los animó a... A presentarse, a decirle que se parecían al grupo Vareto? A mí, mi abuelo Pero ya se murió Ay, ay, ay Ay, ay, ay Perdón Su abuelo, pero ya se murió Ay, ay, ay Ay, ay Con todo respeto No, con todo respeto, señor... Ya, perfecto Eh, entonces, bueno Eh, sí ¿Quién es el copilote? Muchachos Sin más, señores, sin más Invita al niño Alfredito No ¿Quiénes son? Nosotros somos... Esta noche Vareto Perdón, lo voy a... Yo sí soy... Nosotros somos Nosotros... Nosotros sí somos Vareto Canten, por favor A ver Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Nada más Sigan, nada más Perdón, señor ¿Quién se ha creído usted Para decir nada más acá? Ustedes tienen que seguir cantando Hasta que yo decida Pero hasta ahí Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Bueno, mira Yo quiero decirles la verdad A ustedes les ha fallado Mucho la fusa Y no hay conjunción Con la semifusa Y en el vibrato final De... No, no Por favor No, no servían No han logrado Su cometido No tiene sabor Ustedes tienen que Irse a la selva Y bañarse un poco En el río Para que tengan ese sabor De la selva A ver si se les pega El sabor de la selva Y nosotros De repente Tenemos la suerte Que se los coma Las pirañas Porque ustedes No tienen que ver Bueno Paso atrás por favor Muchas gracias por participar Por estar amables No se perdió el tiempo Siguiente grupo Por favor Lucy, Abraham Lincoln Abraham Lincoln No, no, no Buenas noches Buenas noches Su nombre por favor Yo me llamo Abraham Abraham, Abraham que? Abraham Lincoln Abraham Lincoln ¿En qué colegio estudiado? Eh, ¿y en qué colegio estudiado? Este, el 3057 Perfecto Para la IGO ¿A qué se dedica? Eh, bueno la verdad Que yo soy maquillador de muertos Ah, una espina de cerrado Maquillador de muertos Sí, maquillo muertos Y la gente me da mi propina Y lo dejo bonito a los muertos Perfecto Y usted señor Yo soy George Bush ¡Padre! George Bush Este, dígame señor George Bush ¿A qué se dedica? Bueno, yo la verdad Este, que Eh, hago trabajos así A domicilio Con, con, con mi hija Perfecto Hacemos, que no Hacemos este Dígame, ¿usted tiene problemas Con el alcohol? Sí, calo Sí Pueda tener Pueda tener ¿Alguna vez Ha tenido problemas Con el alcohol? Nunca, nunca Trabajo en la bomba Jamás Perfecto ¿Usted no vive Por el parque de los bomberos? Sí Pues el nombre del directo Dile la verdad Bueno, sí señor La verdad sí Claro, dile la verdad Justamente mis amigos ¿Usted no es el que vive En la banca número 4 Del parque de los bomberos Y que para con una botella Con un líquido medio extraño Siempre tirado? Con todo respeto, señor Este, eso es falso Perfecto Ojalá que sea falso Ayer estaba roncando Y tenía un turrón ¿Quiénes son Esta noche? Nosotros sí somos El grupo Barreto Cante por favor No juegue con el diablo Se ha puesto el diablo Ay, ay, ay Se ha puesto el diablo Ay, ay, ay Así Gózate Se ha puesto el diablo No juegue con el diablo No juegue con el diablo Es Esa es la canción Que nos sale más bacán Compadre Cuando estamos en televisión Esa es la que siempre Nos hace ganar Pero usted sabe que No, no, no El carro No juegue con el diablo No juegue con el diablo Eso es lo que te digo Yo sé lo que te digo No juegue con el diablo One, two, three, four No juegue con el diablo Se ha muerto mi abuelo Que el diablo come Se ha muerto mi abuelo Se ha muerto mi abuelo Ay, ay, ay Hemos estado ensayando en el carro Un mes que estamos ensayando esa canción Compadre Pero hermano Pero la verdad que Se ha muerto mi abuelo Pero buena fe Oye, a mí no me interesa Que se haya muerto tu abuelo Si tu abuelo se ha muerto Por borracho, compadre Tú no tienes por qué Me quiera tu abuelo acá Acá canta Lo que hemos ensayado un mes No me va a quedar mal, compadre En televisión Los segundos son horas, compadre Justamente lo que le voy a decir Si no pueden cantar Retírese, por favor No, si no, por favor No hay más Pónganse de acuerdo Dame la última Yo termino, ¿no? A ver Ya Hasta que me haces renegar, compadre Ya, ahora sí ¿Sabes qué? Me voy a molgar a ti ¿Tú bien o no? Ya, amigo Ya se ha muerto mi abuelo ¿Tú bien o no? Ya, amigo Lo voy a decir por ti, hija Ya One, two, three, four Ya se ha muerto mi abuelo No juego, al diablo No juego, al diablo No juego, al diablo Oye, no Por favor Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Señores El jurado ha determinado Que por el tiempo Que se han tomado Y la falta de respeto Al público Quedan eliminados Fuera Fuera, fuera Si tanto le gusta Se ha muerto mi abuelo No me interesa tu abuelo Tú y tu abuelo son borrachos Váyanse al cementerio Se ha muerto tu abuelo Vayan al cementerio De una vez Buenas 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 Eh Usted ha venido Su nombre, por favor ¿Del qué? Del débil mío Eh Buena banda, señor jurado Yo lo respeto mucho Yo no soy como la Como la pareja que se ha ido Disculpe Eh, usted ha venido a imitar Al Capitán Cavernícola No Su nombre, señor Martín Chochito Martín qué? Pero Pero usted ¿Qué te va a hacer? Está burlando de su Chochito Así me puso mi papá Martín qué, señor? Martín Chochito ¿Chochito es su pedido? Chochito Bueno, Martín Chochito Eh, ¿a qué se dedica? Bueno, yo Este Organizo todo lo que es Este Protesta Huelga Todo eso Es mi chamba ¿Usted es organizador De protestas? De protestas De los calatos De Mistura Yo le echo ¿Usted fue el organizador De los calatos Que protestaron por los árboles En Mistura? Yo, 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 yo lo he organizado ¿Usted sus ideas? ¿No te lo puedo mostrar? No, 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 señor No, 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 no Guávelo, muchacho Guávelo, guávelo Guávelo Guáveme, ¿qué otra protesta Ha realizado? De los gatos Miraflores Yo le echo ¿Usted ha coordinado? No, no ¿Con quién arreglo? Con los gatos Ah, los gatos Lo han llamado Sí Los gatos están pagados Ya Los gatos me han pagado Para todo ese chongo Estoy de esto Yo lo he organizado Yo le echo Caramba Perfecto Ok, entonces Vamos a parar ahí un ratito Buenas noches, señor Está que se duro la hermana Buenas noches, señor Su nombre, por favor Miguel Falcón Sin más ¿Quiénes son esta noche? Yo soy Mauricio Yo soy Joaquín Nosotros sí somos ¡Bareto! Cante, por favor ¿No juega con el diablo? 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 Que el diablo con la candela No juega con el diablo Sí, lo busco por aquí Lo busco por allá Lo busco por aquí Lo busco por allá ¡Guitarra! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Ellos son! Bueno, paso atrás, por favor Maricarmen Los chicos estuvieron divinos Exacto Se parece Son idénticos Idénticos Me ha gustado El jurado en este momento va a deliberar Para ver quién es el ganador El mejor imitador Del gran grupo Barreto Señoras y señores El jurado está deliberando Quienes son los mejores imitadores del grupo Barreto Adelante, jurado Muchas gracias Bueno, sin lugar a dudas El talento se nota a kilómetros de distancia Sin más Los mejores imitadores Del grupo Barreto Son ¡Ellos son! ¡Miguel Falcón y Chochito! ¡Ellos son! Señoras y señores Son Gracias.